Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy Miguel Poveda y quiero contarles que en breve voy a estar con Tania en la otra agenda para hablarles de mi último trabajo, Poema del Cantejondo. No se lo pierdan. Catalán de nacimiento y andaluz de corazón. Miguel Poveda es uno de los grandes cantaores actuales, pero detrás de tanto éxito hay mucho trabajo. Hoy presenta su nuevo disco, Poema del Cantejondo, una oda al flamenco y a la orca. Miguel Poveda, bienvenido a la otra agenda que no te había tenido yo aquí conmigo en una entrevista cara a cara, ya era hora. Ya era hora, pues aquí estamos. Así que bienvenido. Y qué lugar además. Qué bonito. Fue el mítico tablao de Manolo Caracol, Los Canasteros, ¿no? Y por donde han pasado todas las grandes figuras que se te ocurren del flamenco por aquí, ¿no? Así que estar aquí, que no había entrado nunca. Pues fíjate, faltabas tú por venir, hombre, claro que sí. Pero claro, detrás de eso hay muchísimo trabajo, son muchos años de pico y pala hasta llegar. Vamos a hablar de este nuevo disco que creo que tiene mucho de ti, Poema del Cantejondo. Cuando uno ya lee el título, piensa irremediablemente en Lorca. En Federico sí, totalmente. Claro, tiene mucho que ver. Es el hilo conductor, ¿no? Bueno, realmente el artífice de esta obra magna, ¿no? Que yo lo que he tratado es hacer en una lectura musical, ¿no? De un poeta al que admiro, pero sobre todo de esta obra en concreto, ¿no? Que es Poema del Cantejondo. Que es una oda, como siempre digo, al cante, al flamenco. Y yo hago una oda de amor también a su figura y a ese libro en concreto y al flamenco, pues supuestamente. Pero creo que has dicho que no era fácil, porque hay poemas que es complicado convertirlos, ¿no? Correcto. En canción, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo te enfrentaste a ello? Bueno, abriendo ese margen de libertad también, ¿no? De entender que no podía encajonarlo a piezas tradicionales del flamenco solamente, ¿no? Y entonces esa libertad que me he permitido, pues se ha hecho que pudiese seguir un camino hasta musicalizar este ramillete de poemas, ¿no? La gente que lo está escuchando, ¿qué te dice? ¿Qué te dice de ese resultado? Bueno, ahí tengo de todo, ¿eh? Eso está bien también, ¿eh? Sí, está de todo. Es como alguna gente dice, ¿estás seguro? Es una obra dura, comprometida. Esos son los más cercanos, seguro, ¿no? Sí. Esos son los más cañas, siempre. Sí. Y hay otros que piensan que es como un antes y un después en mi carrera también, ¿no? Qué bien. Oye, y decías que Lorca para ti es especial, ¿no? Como que... como si lo conocieras. Exacto, y veo que no soy yo el único... Ahora te voy a contar. Ah, venga, vale. Bueno, es que cada artista que entrevisto, o muchísimos, me hacen referencia a Lorca. O sea, Paseo Omega, Kiki Morente, actores, Alberto San Juan, todos los que van pasando, obras de teatro, canciones, todos me hablan de Lorca y nos damos cuenta el referente que es para la cultura. Para mí es... además que me he buceado tanto en su obra, en su persona, que es como tú decías, ¿no? Que yo parece que lo he conocido, que es un hermano, un tío, una pareja, un... no sé, alguien cercano. Y como decía Luis Pascual, ¿por qué no tener amigo entre los muertos también, no? Y Federico lo siento como amigo también. Bueno, Miguel, que ha sido un placer estar contigo. Igualmente, cariño, igualmente. Con este ambiente tan bonito, tan entrañable, este sitio que te gusta tanto, yo te podría pedir que nos despidamos... ¿Cantando poquito? Un poquito, una frasecita. Vestida con manto negro, vestida con manto negro, piensa que el mundo es chiquito y el corazón es inmenso... ¡Olé! Muchísimas gracias, qué gustazo haberte tenido aquí. Y hay que repetirlo, ¿eh, Miguel? Hay que repetirlo. Hay que repetir. Sí, sí, sí. Me ha gustado mucho. Muchas gracias, cariño. Muchas gracias. Encantado, de verdad. Un placer.